Bueno chicos Joder, me había puesto esta alarma Para despertarme hasta ahora tío Y aquí estoy, siendo una productiva de la vida Ya me ha dado tiempo a aburrirme Y empezar a grabar otro vídeo He decidido que... A la mierda las cejas, en plan, creo que ya lo habréis notado La verdad es que hace años Era del tipo de personas que pensaba Que quitarse las cejas era demasiado Pero la verdad es que no queda tan raro Y a ver, aunque pierdo un poquito Un poquitillo de expresividad Resulta que hoy me lo han dado inspirada Y quería hacer más maquillaje con esta cara Tan libre de pelo Resulta que me pinté las cejas y me hice como un diseñito Bueno, un diseñito, me hice un diseñito no Cogí estas pelatinitas Y se las que me apetece hacerme un look Como de fresa Resulta que no la había usado en toda mi puta vida Porque yo que sé, nunca encuentras el momento de usar la masa horneable Hasta que de repente estás en cuarentena Empecé a utilizar la masa horneable Para hacerme figuritas Cutres y amorfas Y hacer un pendiente Bueno, pues aquí tenemos un pendiente Esto se supone que es una fresa Mira, ahora me pongo aquí corrector En la parte donde estaban las cejas Como veis, yo no me pongo base de normal Porque me parece demasiado putinte en la cara Ya ponerme corrector me parece demasiado Pero intento ponerlo pues para intensificar los colores A ver, aquí hay un principio de ceja que no me gusta nada Vamos a poner por aquí un poquito Porque yo tengo un poco de pigote Y lo cierto Es que una parte de mi cerebro Me dice que debería complejarme de ello Pero otra parte no Bueno, vamos a despolvorearnos la cara Algo rollo Hacerme el bronceado En vez de con bronceador Pues con rojito Todo muy roso Muy rosa Muy rosa Muy rojo Sabes En plan, como mi pelo Como la fresa Esto va a ser fuerte, ¿vale? Vale, yo creo que está bastante rojo Y se nota, vaya Voy a hacerlo en la otra parte Me he cogido una centita del pelo Yo creo que está de puta Para broncear En rojo Habrá que broncearlo todo Vamos a hacer los sombreaditos Rojitos Y la naricita, vamos Tenemos la base A ver, la nariz Se me va a ir poniendo más blanca Porque tengo mocos Pero está sonando Así que tampoco vamos a darle importancia No tengo ni puta idea de maquillaje No tengáis ningún tipo de esperanzas En esto porque yo no lo tengo Vale, parece que estoy triste Porque eso no era mi intención Sí, de hecho parece que estoy un poco triste Me cago en la gran puta A ver, es que soy principiante En esto de dibujarme cejas Yo creo que ha llegado el momento Ya hemos terminado con las cejas Mirad que gracioso A ver, no creo que haya dibujado mal las cejas Pero no sé si me convence Vale, vamos a proceder a hacer la sombra de ojos Pues Sobre todo en la parte de la cuenca Aplicamos un rajito más suave en el centro Ya me están empezando a llorar los ojos, tío Cojo la brocha de difuminar E intento que esto no parezca aquí Unos manchotes Sí Vale Vamos a quitarnos esto Oh, está perfecto Y vamos a hacernos la parte de abajo Y ahora voy a coger este colorcito doradito Y voy a hacerme como las pepitas Vamos a añadir el highlighter Un poquito de luz riquito aquí Voy a poner un poco de pintar labios rojos Vaya, tengo un poco de pelo en mi colorete Vale Ahora sí, terminamos con las pestañas La verdad es que en la cámara se ve feísimo Sí, pestañas Pierden mucho esto A ver Y además de que no me he puesto las putas pegatinas Que me quería poner Vale Pues ya está Ya estaría, chiquis Bueno, chiquis Doy por finalizado este make-up Bastante fail En mi opinión Porque Tengo que aprender todavía muchas cosas En plan Tío, es que necesito Pestañas postizas O sea, pegamento Para pestañas postizas Para hacerme estas cosas Pero bueno, chicos Si me diréis que os parece Este maquillaje Adiós